Se trata, se trata de vivir en paz, viajar a sentimientos, convivir diferencias, declarar el amor sobre la piel y alcanzar la verdad antes que ruedas necedades. Se trata de apartar la abogancia que oculta lo digno, subir acima del odio y beber voluntad, romper el precinto de los sueños cautivos, entrelazar manos con adverbios amor, regar las macetas del amanecer y escribir horizontes en el diario del alma. Se trata de mirarse a los ojos como a la verdad, dibujar en los labios un minuto de luz, besarse paseando otoños, abrigarse las noches con rocío de poesía, bañar los deseos en en el velada de ternuras y vivir las pasiones con luna creciente. Se trata de combatir la visería, los arrebajos de tiranía, el trabajo para esclavos, los azotes del mundo especulador y las oraciones de ventana. Se trata de no equivocarnos, no quedarnos sentados, no dar la espalda a las flores, no barrer para adentro y dejar a las margaritas sus pétalos. Se trata de caminar juntos, iluminar oscuridades de la razón, llegar en pecho de sentimientos, regenerar con cariño los desgastes de la vida, tomar cervezas con tapas de amistad, acceder sin contraseña a la geografía humana y cargar de poemas los fusiles de asalto. Se trata de ser libres, reír con los niños, hacer un hueco en el equipaje a los recuerdos, reforestar los baldíos del corazón, vivir a tiempo completo y amar, amar hasta el final de la vida. Se trata porque deberse se trata. Os dejo un poquito la música para que os relajéis, ¿vale? Y si os sentís un poquito así tensos, podréis aplaudir para bajar un mal. Así me gusta la improvisación, ¿eh? Bueno, vamos a continuar. Un poema un poquito más duro, dedicado a los emigrantes que tal mal lo pasan, porque yo creo que no nos damos cuenta a veces de las necesidades que hay en estos lugares, porque solo nos vamos porque nos interesan esos lugares, son los que hacen las primas, ¿eh? Y la página no nos interesa, entonces, los dejamos a su, a Lula, a su aire. Bueno, vamos. Bueno, vamos. ir a ninguna parte. No me quiero ir, quiero quedarme. Atrás queda un cielo azul, un hogar sin niños, todo paredes de amor y niños llorando en sus sonrisas. Quiero permanecer y de hoy me arranca mi silanestesia de un jeregón sin mantas térmicas. No piso suelo radiante, pero calzo zapatos de viento que argan de historias con sabor a tierra. No me quiero ir, pero me abordan. Las bombas nos arrasan el hogar, la armonía de las sonrisas. El sabor de la ternura y es parte de la sangre de mis hermanos por el envío. No tengo músculos para resistir, lloro y no me quedan lágrimas. El aire pierde la justicia y no puedo respirar. Mi última danza es la muerte. No me quiero ir, no, quiero quedarme, pero aquí estoy, frente a vuestro leigo justinier, mi pasado hecho de niños, mi futuro en manos de vuestro mejor, solo frente a esa indiferencia nuestra. Aquí estoy, aquí, con los bolsillos que aún pueden a uno llorgar. Llego mirada y perdido en esta fama para derrotarlos. Pero ¿a quién me importa? Así es. Allí lo tengo mañana y aquí, aquí lo soy. ¿Cómo sobreviví en libertad? Deambulo por un mundo de confusión en un viajar hacia la nada. Mirad este espejo, este ser invisible. Mirad, aunque solo veáis mis hombros. Mirad, mirad, aquí estoy, al otro lado de vuestras artes, en el globa falde de vuestras conciencias, que es tanto como decir en ningún lugar. No, yo ya no soy y nunca seré. Me han robado los días y su sabor, los niños de mis brazos, los oligones de mal. Me han robado la esencia, la voz, me han robado la dignidad, la historia. Ya solo soy un número, un número sin el pie, sin ese querer, sin nada. No, no soy y nunca seré. No, no soy No comprendo. No comprendo. Porque en algún momento del vuelo acabaremos con el carburante y la sima de nuestra incompetencia nos impugirá. No comprendo. Porque dura tanto esta estupidez colectiva. Es de devorarnos las legras progenitoras, estas necrosis morales, esta vendidia hipocresía en las penas, esta cadena colectiva para asfixiar el tonel. No comprendo. No comprendo los muros disuasorios, ni las cadenas culturales, los drones asesinos, las bombas nucleares, los misiles inteligentes. No comprendo las guerras, ni las guerrillas. Contamos los muertos y heridos y no pestañeamos. Cederramos roberías sobre sus vísceras y sobre sus últimos pensamientos. Ensaldamos a los vencedores en los relevantes días de la patria y no estallan nuestros intestinos embódicos y cobardías. No comprendo la esclavitud laboral, los negocios de las escuelas de negocios, las agéticas de calificación, los recortes de derechos, el tráfico de órganos, la trata de blancas, negras, amarillas, niñas, niños, aletas de tiburón, colmillos de elefante o sustancias alucinógenas. No comprendo la riqueza a costa de la pobreza, la especulación financiera sobre el desausto, los bonos de Estado con interés negativo, la ignorancia con orgullo, los atascos en el deberés, las tradiciones con sangre en sus pimientos. No comprendo el manifestarse para defender la familia como Dios manda y no para poner un bombón sanitario al uso de los combustibles fósiles. Que se tiran millones de firmas para cambiar el final de juego de cronos y no en contra del fin del mundo. Que se inhabilite a un presidente por mentir y no por declarar una guerra con miles y miles de muertos. Que el esqueleto aguante tanta higienominia sin quebrarse unos solos de sus huesos o como el toras no se les hunde con tanto golpe de pecho cuando nuestras playas se llenan de cadáveres. Quizá la putrefacción del humanismo nos bloquee las elegronas y nos convierta en espectadores de nuestro causto. Tal vez la uniformidad nos anulio y nos asegure que la felicidad es posible sin contiene. Por no comprender, por no comprender, por no comprender, no comprender y es muy, muy grave que el punto de no retorno lo tenga bajo los pies y no me produzca verte. No comprender, no, no comprender. No comprender, no comprender, no comprender, no comprender. Momentaria, no comprender, no comprender, nunca comprenderás. Dando vueltas. Dando vueltas en la gloria de mi vida, entre hormonas árabes, tardes con el genio óspero, pensamientos discos y filosofías ortogénicas, fueron difuminándose colores. aromas de bravos y solobosque y versos conversos de mi poeta vital dando vueltas en la gloria de mi vida dejé de mirar en los espejos de la sinferidad en cada amanecer de color y hielo en los enigmas de las enviaturas y en la quietud de la vida baja la bendiga se apoderó de mis vísperas me crecieron cerrojos en cada pasión humblidas en la luz de las cubinas y sin razones en el conocimiento fui desagrando amigos colecciones de utonías aluminajes en las fiestas del otoño y tatuajes en mi piel hasta que apenas quedaron silencios donde esconder dando vueltas en la gloria de mi vida tropecé con una mirada venta y perdidos ojos por favor por favor si alguien nos encontrase envíenlo con urgencia razón calle oscuro mundo esquina alma triste confluencia soledad soledad el hilo ayúdenme ayúdenme el desafor me desorientó y no se alucinaba bien saborear aquí y esta noche en casa vale nos vemos a veces en la piel a veces en la piel es un vuelo a la belleza agua para sedientos de afeto pasional reconciliación un encuentro de poetas que buscan el verso inmortal vaya para náufragos del desamor sonata celebración alegoría o el arrecedario de las palabras imposibles a veces en la piel es orar con paredes de amor posarla para viajeros del universo y el doto camino de labios exploradores respuesta en en las incertidumbres origen final o calmante en las conclusiones de la convivencia a veces la piel es imagen en los ojos sin luz irresistible el escoldo en el corazón del invierno inspiración en las rochas de insomnio último en parte para amantes desesperadas o lienzo de un pintor de emociones y analogías a veces la piel es un perujal de amaboras proteína para brazos deslumbridos en ciclomedia de los hermeneutas de las caricias o consuelo en las melancolías de los herastos a veces la piel amarece despierta corazones dormidos en las sombras aflora recuerdos marchitos estimula el diálogo de los silencios con las palabras que se arregüentan de sus deseos a veces la piel es fragancia suavidad de verbúsculo irremediable majedadismo semilla para el diálogo influorescencia o encuentro de albestos a veces en la piel se libe al límite nada en jardines con colores de abalando dando a duendes a la luz de las estrellas o encuentran en su camino los pasos perdidos a veces la piel a veces la piel y entra en un roce a veces la piel cante a sus contraseñas su lenguaje sus intermitencias a veces la piel es nuestra piel y lo eliminamos y lo eliminamos a la empatía a la asertividad y al ponernos en el lugar de los demás que de palabras fácil pero de hecho ya no lo está somos ellos somos ellos ¿quiénes fueron quienes se expulsó de la dignidad quienes sopabaron los vínculos de la compasión somos ellos roban el aire las golondinas de los poetas los besos del amanecer el rime de las flores somos ellos ángeles exterminadores proseleras de la verdad soñes de colmillos recorcidos comerciantes de la barbada en la mirada el lobo el lobo el desante en las manos lobo la banca del poder sí 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 y mil veces sí somos seres que involucionamos nuestros huesos derrotan a nuestros huesos las venas nos estallan a las puertas del corazón y los genes los genes se deselegan la verdad nos escuchamos el llanto del amor nos sobrazamos en la mutata de un mundo feliz al amparo de dioses de delosos en esta sociedad de bendecida hipocresía de libertad bajo fianza de vidas pisoteadas con pies de acero la humanidad que tanta por sus incongruencias consume tóxicos buscando la dicha amplifica sinfonías deligerantes y entierra la libertad en los sótanos del proceso que horizonte mirar por qué camino dirigir los pasos que página leer del recorrido lo dice que debemos esperar que cuando sólo nos queda descubrirnos los fracasos estirparnos el amor o cerrar los ojos al que la receta estamos a un paso sólo un paso de acabar con nuestra existencia para todas las personas que están enamoradas y para todas aquellas que aún no están convencidos que algún día lo están si no existieras si no existieras si nadie fuese como tú con tus mismos ojos grandes tu misma alma de poema inédito los dedos como rodallas en mi pecho y el mismísimo panazo en mi piel si nadie fuera igual a mí exactamente igual a mí con esa forma tuya de ocupar el espacio de pisar descalza sobre las nubes de componer melodías con mis silencios mis y perdonables silencios sin ningún ser fuera todo lo que eres y como tú pintases de alegría mis febriles tristezas con sus labios entultadas mis amarguras obedecieran los desiertos de mi vida con su lengua si nadie amase todo tú me amas como sólo tú sabes amarme con la plenitud de las galasias y la intensidad de los hidratadas si nadie habitase como tú me habitas en la totalidad sin vacíos entre tu boca y tu alma si nadie me sana con la perdura esa con la que me besas en las salas de Dios si nadie llegara a ser fue impedible como tú eres idéntica a ti y eso algún día sucediera amor aún en contra de esas morales y en tu dios tendría que quedar se puede ser un poeta un poeta es un artista de la belleza un creador de emociones no se sabe como visto porque habla de los cometas con las estrellas si hace o no y es tan original de ritmos y rencores en qué ciudades dibuja sus pedagras por las alejas qué lecturas son sus favoritas quiénes le felicitan en los días de lluvia qué injusticias a las lluvias cuáles son los meses que más le inspiran qué demor que le explica cuáles son las flores que perfuman sus inviernos o con qué trabajos prefiere bailar sobre los lados congelados de lindar con las palabras busca emocionarnos y emocionarse crecerse y hacer crecer apasionar y apasionarse vivir y hacer vivir gritar y hacer gritar un poeta hace evidente lo que lo advertimos lo toma de la mano y mediante las palabras nos lo sirve en un poema bien con metáforas de algodón bien con metáforas ánceras o tradicionales o vanguardistas ecológicas invasivas específicas cómicas cuánticas o de llenar un poeta es un colorista de la realidad un campesino que se remana con la libertad de la secación un inventor de sueños y conspiraciones o el amante que encuentra versos en la piel de su amada un poeta es un artesano de sueños al gármica un limpiador de escaparales la violinista discordante en la exactitud de las sinfonías el jardinero de una guardería para plantas de interior o un instructor de directivos de alta sinceridad un poeta es un vigilante de nocturnos en sol mayor una genial costurera un tomador de hormigas en vuelo una programadora de veces de marín y sobre todo un poeta no miréis para otro lado un poeta sí un poeta poder ser de nosotros vamos ahora en el poema la combinación del protopoema se puede ser poeta que es el mismo título la última palabra me la vais a decir entre vosotras y vosotros la vais a deducir fácilmente por el contexto os hago una indicación así la última palabra vamos se puede ser poeta, poeta. Se puede ser poeta y resolver teoremas, volar en parapente, desarrollar conjeturas, aplicaciones móviles, bordear en piragua el cabo de gala, repartir cartas en Nochevieja o hacer vivo en los trenes de cercanías. Se puede ser poeta y vivir en un rascaciel, tener sesenta años y un currículum de olvidos, escribir en Twitter ciento cuarenta tristezas, observar el muero de las mariposas y dibujar botegones y amarillos. Se puede ser poeta y veranear en los inviernos, dormir en el azul de los vidrios, tejer las tardes con hilos de ternura, coleccionar besos en la piel o citáginas en el valle de las caminas. Se puede ser poeta y trabajar de enfermero, entre una gaza y una sonrisa sólo cabe poesía y un ramo de rosas blancas. Se puede ser poeta y cultivar silogismos, o almendros, o hierba luísa. Se puede ser poeta y cantante de rock, o jurambulista de metáforas, bailarín de constelaciones, inventor de adjetivos, o pregonero en los días de revolución. Se puede ser poeta y flamante cocinero, del fogón al verso no hay distancia. O poeta y evadista, cuanta belleza se esconde entre casas, molduras y pelosinas. Se puede ser poeta y eficaz sepulturero, o diesto limpiador, o ingenioso arquitecto. Ser amante y poeta es más fácil, igual que aventurero y cooperante, o astronauta, o artesano, y de manera general, bohemio y cosmopolita. Se puede ser poeta y vagabundo, o refugiado, o hijo de la tierra, o hermano de las alas. Se puede ser poeta, sí. Se puede ser poeta porque la vida es... Poesía. Ahí está. Bueno, espero que os esté animando para que le pruebe lectura algún libro de poesía introducáis, ¿sí? Vamos ya a ir ganando los dos últimos poemas. Este poema va dedicado a la risa. Pero, como se baila música, no debería dejarla de aquí, muy bella. No invita a la cajada, es que, no, no. Invita a la risa de felicidad, a esa risa de satisfacción, de dicha. Por ahí va, vale, 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 bueno. Ríe siempre. No es broma, no. Créeme, hermano, créeme. Si no ríes, el mundo reirá por ti. Tus sentimientos morirán de soledad, y el desamor te roberá la infusión. Si no ríes, hagámonos un favor. Estirpare los recores, los puñetados de ira en la mirada. Arrójalos en lugar donde no sepas por qué, o las raimas embararán tus días. Recorre las cortinas de tu vuelo, que entre el viento brístido, bienvenidos luz y taquíacos. Muéstrate desnudo. Líe en el aire que respiras. La risa iluminará tus penumbras, endulzará tus sueños. Será tu nueva vestidura. Ríe. Ríe como flor que se abre a la mañana, en la hostilidad, en las heridas, o en los solsticios de invierno. Ríe como niño que vuela en bicicleta. Como tardes que llenan sinfonías. Como oídos que despiertan del silencio. Como besos vestidos de carmín. Ríe, ríe, ríe siempre. Más allá de las cenaranas, de las ciudades intoxicadas, de los negacionistas del amor. Primero sumando, multiplicando después. Jamás, jamás la ocultes por bien, o la abandones en los protocolos. Ríe cuando al sol le cieguen las nubes. Tus ojos permanezcan abiertos y las aves maldigan desorientadas. Ríe aunque el ventaval te despeide las horas. Detiende el pulso por mirarte al espejo, o entres en los sueños en dirección por el vidrio. Qué mejor motivo para soñar. Ríe al abrir el telón de las sorpresas, al tirar de la banda en las mentiras piadosas. Paseando por las calles y sus experiencias, o en colectivos que caminan al ocaso. Ríe con los rayos ocultos por la espuma de la cerveza. Cuando te ignoran, como ignorabas tus mentiras de mí. Ríe cuando percibas que los demás también se ríen. Y apenas te queda tiempo para vivir. Ríe en cualquier lugar. En cada arañazo que te arruga la piel. Para saludar al nuevo día, o porque crean que estás bajadeca. Ríe aunque el mundo siga su camino. Los otoños muden la piel, o estellen flor los geranios de la estratosfera. Y ríe todo. Sigo. Lo oculto y lo manifiesto. Lo opaco y lo vigente. El diminutivo o el superlativo. Ríe todo sin excepción. Ríe todo y sobre todo. Sobre todo cuando quieras. Ángel chora. Hechos ahora, con la risa. La música no?, Ya digo no era para poder lograr engargar a las clientes, sino para disfrutar la risa de la dicha. Y ya lo hacemos, finalizamos con un poema más breve. Optimista, por supuesto. Y vamos. Amén. Hoy puedo decir, la vida viene sin fronteras, las palabras brillan en tu mirada, en tus manos las lágrimas me saben a pan tierno, y no existe nada tan oportuno para escribir canciones de amor que abrazarte en los días de lucha. Hoy, hoy puedo decir, cuando los sueños perdidos vuelven a las venidas, crecen versos entre los techos de los amantes, no quedan coscojas arañando el camino, las sonrisas se llenan de avaporas, de sinfonías las calles y los mulevares de tu sabor. Hoy, hoy puedo decir, relucen estrellas en los ojos ciegos, llueve necta sobre botas resecas, los duendes pacifican corazones violentados, y al final de las noches soturnas, amanecen días únicos. Hoy, hoy puedo decir, a las mentiras se les cae la máscara, las cucarachas bailan con las lántulas, la rueda de repuesto pasa a ser la de la fortuna, el último tren recoge a los pasajeros distraídos, y a veces, al leer un libro, un beso emerge en cada palabra, y su lectura, me sabrá. Gracias. Gracias. Gracias por eso. Público extraordinario. Habéis estado atentos. No es fácil aguantar un recinto alteración ahora, ver poesía. No lo deseo. No lo deseo. Por lo digo cuarentena. Porque he estado en actos muy largos, donde estábamos dos horas recitando, y la atención se despesa absolutamente. Es que es imposible, por lo digo. Ya lo dije desde hace antes, no es una trama de un libro. Los personajes somos nosotros, y la trama está en nosotros. Entonces, tenemos que interiorizar esos versos, que es tan fácil. La mente tiene que estar muy ágil, y estar atentos, de verdad, encantados. Bueno, si queréis hacer alguna asolación, alguna pregunta o algo, pues aquí estoy. Te quedo muy interesantes. No, muchas gracias. ¿Alguna cuestión de algún problema, de algo, de la curiosidad de que tengáis el libro? No sé. Entendáis un poco. Se nos ha quedado dentro, o sea, es una cosa que es vital que llega, que se queda. Es muy profundo, te hace así de quedarte en la silla, lo que dices de que hemos estado atentos, es que te deja muy zen, muy zen. Hombre, la primera parte es un poquito más dura, con más carga social. Bueno. Sobrecoge un poco, sí. A ver, es que no tenemos más que asomarnos a los medios de comunicación para ver lo dura que es la vida, ¿no? Lo está moviendo. Yo no hago nada más que en mi poesía reflejar lo que me sugiere la vida y mis sentimientos, ¿no? Entonces... Hace mucho hincapié en el tema de la víscera, del corazón, de la vena, del... Claro, es que... Del espoma o el... Es muy... Sí, sí. Hombre, a ver, el libro tiene cien composiciones, o más o menos tiene tres, ¿cuántas? Sí, ciento y algo. Sí. Y os he hecho once. Y... No hay un par de las composiciones, no lo has hecho. Tiene otra... Otra es de otro tipo, ¿no? Pero... Bueno... O vas a tener que venir más tarde. ¿Cómo? Vas a tener que venir más tarde. Bueno... Eso está hecho. Si vosotros lo queréis... Pero... La verdad es que... Ahora, aprendedme hoy algunas más de los protopoemas, incluso... Me cuesta, ¿eh? Yo... Leía mal. Porque de la caña que leo, no puedo leer bien. Y no tuve más remedio que... Que memorizar los problemas para poderlo realizar bien. Y me cuesta fuerza, pero... La verdad es que la mente es un... Es un músculo que lo... Lo entrenamos. Y una vez que lo entrenamos, pues... Pues mira. Eh... La memoria puede fallar, ¿vale? Pero si la vas practicando... Cada vez tiene una memoria. De hecho, yo... Yo conozco en... En los centros de día... Te hacen ejercicio de la memoria de los centros mayores, ¿vale? Sí, sí. Por eso. Antes que lleguemos a eso, practiquemos a nosotros. Bueno... Hablar... Hablar de protopoemas. Todos los... Poemas tienen un protopoema. Sí, a ver. Este... Este libro... Prosemas en cambio. El título es... Prosemas es una palabra que he intentado. Que es la unión entre prosa y poema. Prosemas. Y en este ya... Introduzco... A ver... El estilo mío... Le he ido consolidando poco a poco. Y en este último... Ya está totalmente desarrollado. En este... Está prácticamente desarrollado. Y en día de eso... En realidad empiezo a... A marcar. Y este... Prosemas en cambio... Tiene también conociciones dobles. El prosema... Es la prosa poética. Y el poema es lo siguiente. Y en este... En vez de llamarlo... Prosemas me ha llamado... El... Actual... Protopoema. Porque... Digamos que hace un... Una especie de... De... Visión... Ética... Levia. No es un ensayo. El ensayo... Habría que desarrollarlo... Con mucho más profundidad... Y mucho más extensión. Pero sí da una pequeña visión ética... De lo que va a venir después... Que es el poema. Entonces... Lo terminó... Proto... Porque es... Proto... Original... Anterior... Inicial... No es... No es... Y por eso lo he terminado... Por otro poema. Lo podría haber dicho... Por... Pro... 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 Por variar. Pero... Digamos... La estructura del mismo. La prosa poética... Y... ¿Eso es un estilo tuyo? O es así en general... En general de la poesía? Esto lo he ido desfajando. Es una... Una chapucilla mía... Bueno... A ver... Los autores tenemos un problema... Para... Eh... Destacar nuestra vida... Seguramente... En internet... Vais a leer mucha poesía... Y vais a pensar... Que estáis dentro... Al mismo autor... O mucho poema que se parecen... Eh... Conseguir un estilo propio... Es muy difícil... Yo creo que lo he conseguido... No sé si... Si lo podéis... Mostrar vosotros... Vosotros... Eh... La poesía que habéis oído... Se parecen algo... A la mía... La verdad que no... Pues... Eh... A ver... Yo no digo ni que es mejor ni que es peor... Lo que digo es que... He conseguido... Es el estilo... Es el estilo... Personaje... En el que me siento a gusto... Bueno... Me dicen alguna vez... ¿Por qué no intentas una novela? Y... Pues... No sé si soy capaz de escribir una novela... Pero... Eh... Me sale... De esta manera... Bueno... No sé si algún día lo... Lo intentaré... La verdad que lo que haces es casi como un micro relato... O... Sí... Bueno... Puede ser... Y alguna de las... La introducción, por ejemplo... Sí... Es algo más extensa... En prosa poética... Sí... Sí... Posibilidades... Quizás... Pero... Me salen malos sentimientos... Y los sentimientos se adaptan bastante más al estilo lírico... Que a... Que a la prosa... ¿No? De la novela... Y de momento... Bueno... Como me siento a gusto... Ahí... Ahí continúo... Eh... Si... Alguien quiere... Interesar de algún libro... Aquí lo tengo... Es... Es la... La parte más... Que más me incomoda... Pero bueno... Si... No... Bueno... Eh... Vicente Alexander... Como sabéis... Fue... Premio Nobel... Y el premio Nobel... Está acotado con una cantidad... Importante... Y... Era una persona que... El pueblo que tenía cerca de la Sierra de Madrid... Recibía muchísimos poemas en su casa... Iban a ver al maestro... A que le se aconsejara... A pedirles ayuda... A que le concediera... Y así... Y en una ocasión... Un alumno... Atrevido... Le dijo... Pero... Pero vamos a ver maestro... Con la poesía se puede comer... Y le dijeron... Y le dijeron el maestro... Y le dijeron... Bueno... Como mucho me vendan... Y le dije... A mano... Ya... Imaginado... Y le dijeron... 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 Gracias.